Y hoy, dentro de lo más pequeño, nos vamos a lo más pequeño. Y si queréis saber de qué se trata, pues simplemente os tenéis que quedar aquí, en el canal de la estación de Zaraíche. ¿Por qué? Bueno, pues hoy vamos a presentar otra referencia en la escala N. Y dentro de la escala N, evidentemente, no solo tenemos locomotoras, vagones, coches de pasajeros, sino que también tenemos tractores que son muy pequeñitos y que, no lo sabía yo, pero evidentemente también se pueden digitalizar. Lamentablemente, no voy a hacer el proceso de digitalización en este vídeo. Quizás lo haga en futuras ediciones, pero me he quedado, pues, por decirlo de alguna manera, flipado, porque es un vehículo ferroviario muy pequeñito, que también lo tenemos en escala H0, y lo vamos a tener hoy en N, y se puede digitalizar. Lo que pasa es que no lo voy a hacer. He tenido también, bueno, me ha sorprendido un poquito también el funcionamiento, pero vosotros en los comentarios me vais a decir si ese funcionamiento puede mejorar, si depende del transformado de corriente, si nos tendríamos que ir directamente a la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a coger las palomitas, nos ponemos en nuestro sillón favorito. Si tenéis el Comcrash, que es el dispositivo que tenemos para enlazar la televisión con el móvil y ver el vídeo, este vídeo en vuestra televisión, pues lo vais a disfrutar más todavía. Bueno, pues quedarse como siempre con la Asociación Modular Foro Trenes, con la mejor tienda de modelismo ferroviario que es eltallerdelmodelista.com y por supuesto, como siempre, conmigo, con Francisco, de la estación de Zaraiche. Gracias por ver el vídeo. Y como he dicho en la introducción de este nuevo vídeo, dentro de lo pequeño nos vamos a ir a lo más pequeño y es que hoy tenemos una pieza que, vamos, me ha dejado de momento impresionado. Aquí lo tengo, es un nuevo modelo de Arnold y, bueno, pues ya sabéis que tanto Electrotren como Arnold han puesto de moda en este último año, 2020-2021, los modelos envejecidos a mano que están siendo, dentro de lo que es el público general, pues podemos decir que toda una sensación porque a bastante de vosotros os gusta y también así como a varios compañeros de lo que es mi asociación modular Foro Trenes, que, bueno, son bastante exigentes y para que ellos me digan Oye, pues estos envejecidos a mano no están nada mal, están muy bien hechos. Bueno, pues aquí, dentro de lo que es tanto Electrotren en escala H0 como Arnold en la escala N no están ofreciendo modelos envejecidos a mano. Bueno, pues aquí tenemos este modelo. Este modelo se trata de un tractor de maniobras de la serie 303 de Renfe y en esta ocasión lo vamos a traer en lo que es la decoración o librea de época 5. Concretamente, aquí tenemos la referencia HN 23-24 Y luego, manualmente, se le ha añadido esa W porque nosotros ya sabemos que la W significa, dentro de Arnold y dentro de Electrotren, modelo envejecido a mano. Por eso, la W también se la han envejecido a mano. Bueno, el envase que tenemos en este producto, o el, digamos, el estuche, muy bonito viene constituido de policarbonato transparente, rígido, muy bonito, ¿vale? Como podemos ver, y claro, aquí tenemos que destacar y todos los que sois aficionados a la escala N una de las cosas que más seguramente os gustarán son los envases tan pequeñitos y es que la escala N quizás no tenga el máximo detalle como puede ser la escala H0 pero, que podemos decir a día de hoy que los modelos de escala N son una auténtica pasada a nivel de detalle es que, de verdad, estoy flipando yo que estoy ahora descubriendo esta escala N, ¿no? Pues, vamos, yo me quedo impresionado con el nivel de detalle y además, ahora también vamos a tener la oportunidad de comprobar este tractorcito con su réplica en la escala H0 eso sí, no va a ser en la misma librea de época 5 pero, lo que es el vehículo es igual en lo que es el nivel de detalle, salvo en la decoración tanto para época 3 como para época 4 como para época 5 bueno, pues, podéis ver que la ventaja que tiene la escala N es sobre todo el tamaño porque yo llego ahora y en una pequeña parte de un armario de mi casa de una estantería de mi casa es que puedo guardar infinidad de modelos sin embargo, si hiciéramos la comparativa a la escala H0 en cuanto a lo que es el almacenamiento de nuestra colección en H0 no ocupa el doble ocupa 4 veces más porque cuando estamos hablando de volumen prácticamente, como la escala H0 es casi casi el doble que la escala N pues, claro, a nivel volumétrico no de longitud sino nivel volumétrico necesitamos 4 veces más espacio prácticamente así redondeando un poquito pues, la ventaja que tiene la escala N para las viviendas tan pequeñitas en las que tenemos que vivir desgraciadamente en España pues, bueno, la escala N es una ventaja fundamental si queremos tener y quitarnos el mono de una de una maqueta en casa bueno, vamos a abrir el estuche que estaréis deseando Fran, deja ya de hablar que ya llevas casi 5 minutos soltándonos la chapa bueno, dejo de soltarnos la chapa y vamos a abrir el estuche que podéis ver aquí que se le ha hecho el hueco para meter los dedos y que nosotros podamos tirar casi fácilmente de la tapadera y poder abrir el producto de manera sencilla bueno, el estuche pues ya sabemos es de color verde corporativo aquí tenemos dentro otro pequeño estuche que va dentro del envase de policarbonato que es duro aquí tenemos otro nuevo envase que en este caso ya es de PVC moldeado donde se ha metido el modelo a escala justo en su hueco y fijaos que en el transporte o en el almacenamiento pues el producto no va a sufrir ningún daño porque podemos decir que no se mueve si nosotros sacamos todo el estuche ¿vale? vamos a sacar primero este estuche que está dentro del estuche principal vamos a ver que dentro tenemos la documentación del modelo a escala si nosotros nos metemos dentro del modelo a escala bueno, en la parte de atrás del estuche nos vienen algunas indicaciones en varios idiomas italiano, inglés, francés, español y alemán bueno, pues que nos dice que no es un producto adecuado para niños menores de 14 años y tal lo que suelen acostumbrar a poner en este tipo de producto bueno, pues aquí tenemos como siempre tanto en Electrotren como en Arnold un manual de instrucciones básico pues que nos dice que cuidados básicos tenemos que tener cómo es el mantenimiento rutinario cuáles son las funciones básicas las instrucciones básicas de funcionamiento indicaciones generales corriente de utilización es decir cuánta tensión de corriente utiliza si es corriente continua o alterna y bueno todo eso nos lo especifica en este manual de instrucciones ¿vale? lo más destacable es que la lubricación es cada 100 horas o bien cada 6 meses que el producto esté almacenado pues es conveniente lubricarlo en previsión de que la grasa se pudiera en este caso más que la grasa el aceite lubricante se pudiera secar es lo más destacable bueno pues lo metemos otra vez que viene un poquito doblado aquí si es verdad que Arnold podría hacer un formato más pequeñito de las instrucciones para que quepan mejor en vez de hacer este pequeño dobladito pero bueno es un detalle tonto que tampoco tiene más importancia y luego por otro lado ¿vale? por otro lado vamos a tener el manual de despiece de esta pequeña locomotora o de este pequeño tractor de maniobras tal es así que solo tenemos una cara y podemos decir que tenemos nueve grupos de repuesto lo vamos a poner aquí para que lo podáis ver en detalle por si alguno de vosotros pues bueno no se compra de primera mano la locomotora lo compra en el mercado de segunda mano y da la casualidad de que no viene el manual de instrucciones pues yo bueno más que el manual el manual de despiece bueno pues yo como siempre os lo muestro aquí para que lo podáis ver en detalle ¿de acuerdo? tiene nueve grupos de lo que son repuestos que está bueno pues la placa base está la carrocería está el set del motor el set de engranajes el set de ruedas y muelles el set de bielas y luego el buje con las tomas los bojes con las tomas de corriente bueno esta versión que tengo desgraciadamente no es no es digital es analógico por lo tanto hoy el funcionamiento que vamos a ver de esta locomotora es en analógico y bueno ¿se puede digitalizar esta locomotora? evidentemente sí utilizando un decodificador de la norma europea de modelismo NEM 662 y aparte se ve que es bastante fácil poner el decodificador hay que hacer lo mismo que en la locomotora H0 extraer por un lado lo que es el dummy o el simulador de decodificador para su funcionamiento en analógico y pincharle el decodificador directamente en la placa base pues como se ve aquí en el manual de instrucciones y aparte pues prácticamente podemos decir que no hay que desmontar prácticamente la locomotora salvo lo que es el techo ¿vale? el techo de la cabina de conducción por lo tanto esto no va a tener prácticamente ninguna complejidad en este caso de fábrica lo que se vende por parte de Arnold de fábrica todo viene analógico es decir que tenemos que comprar el decodificador aparte ¿vale? tendríamos que comprarlo aparte bueno vamos a ver si soy capaz de doblar el manual de instrucciones en este caso bueno más que manual de instrucciones manual de despiece que lo voy a dejar dentro de su cajita y bueno vamos a extraer ya el modelo para verlo en detalle bueno esta caja de pvc moldeado pues tiene una parte blanca moldeada y luego tiene una tapita también moldeada que viene transparente para que nosotros podamos ver el producto luego dentro de la cajita moldeada nosotros tenemos un pequeño plástico de protección que nos va a ayudar o nos va a servir para sacar el modelo de la caja bueno ya que lo estoy aquí viendo en vivo y vosotros también se puede decir casi casi que en alta definición en vuestro si lo estáis viendo en vuestra televisión en vuestra tablet en el móvil se ve algo más pequeño yo recomiendo ver los vídeos y además así me lo han manifestado varios compañeros de la asociación modular como por ejemplo puede ser Juan Luis Juanlu un saludo para Reus que hace mucho que no nos vemos a ver si nos vemos y bueno si nos tenemos que ver es porque tengamos ya un ExpoTren Lleida un saludo también a ese equipo de ExpoTren Lleida a ver si después de este verano por lo menos podemos celebrarlo que ha pasado el mes de marzo que es cuando se debería de haber celebrado ese ExpoTren Lleida y no lo hemos podido celebrar bueno pues aquí chicos tenemos ya la locomotora fijaos el tractor del maniobra pues si lo voy acercando 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 fijaos si lo tengo que acercar a la cámara yo diría que no tiene nada que envidiar a su hermano en H0 es que viene todo me atrevo a decir no me atrevo es que es así viene voy a acercarlo todo lo que pueda para ver si vosotros lo podéis ver más en detalle que la cámara enfoque es que viene hasta los remaches de lo que son las puertas de los motores no tiene señores este modelo no tiene nada que envidiar a su hermano en escala H0 no tiene nada que envidiar que bonito es que viene incluso hasta su asidero para subirse fijaos que pequeñito las barandillas frontales de los balconcillos trasero y delantero para el auxiliar de maniobras los escalones de acceso el bielaje las ruedas con los radios es que no tiene nada que envidiar no tiene nada que envidiar y la tampografía perfectamente se puede leer diría yo que a simple vista porque por ejemplo este tractor tiene la numeración 303 barra 139 0 o el 11.339 o sea que prácticamente como podéis ver se puede se puede leer y una cosa que me estoy quedando flipado no sé si se va a poder enfocar bien voy a enfocarlo aquí en el en la cámara y una cosa que me está chocando es vamos a ver voy a hacer un zoom perdonad voy a hacer un zoom voy a intentar enfocar vamos a ver si no me tiembla mucho el pulso porque no estoy yo para robar panderetas vale no sé si eso que se ve ahí en el cristal es el símbolo de no fumador puede ser madre mía es que perdonadme porque estoy intentando enfocar y es que me da la sensación de que es el símbolo de no fumar no puede ser eso oye es que a lo mejor prohibieron fumar en los trenes o que a lo mejor es otro símbolo pero yo hostia es que no lo puedo ver a ver voy a acercarlo más es que ya no puedo acercarlo más pero me da la sensación de que es el símbolo de no fumador hostia no sabía yo que el tractor de maniobra 303 tenía el símbolo de no fumador a lo mejor es que se lo puso Renfe a ver si vosotros me lo podéis confirmar en los comentarios bueno aquí tenemos el testero frontal vale en este caso sería el trasero vale ahí lo estoy enfocando y aquí tenemos el testero trasero que viene muy bien detallado lo que no sé es si nos va a funcionar el foco principal en teoría no sé me da la sensación de que no porque viene como tapado luego lo veremos cuando lo pongamos en la vía veremos a ver si funciona o no pero en un principio a ver no si tiene que funcionar tiene que funcionar lo que no sé es si va a funcionar en color blanco rojo en el sentido de la marcha o en este caso al tratarse del foco trasero va a ser en rojo vale pero sí sí tiene que funcionar porque no sé si vosotros lo podéis apreciar en el vídeo pero se ve aquí el conductor lumínico es decir esa parte de plástico transparente que va desde el led del circuito hasta el foco vale que es que se hace a través como si fuera la fibra óptica se conduce la luz a través de ese filamento de plástico podemos decir bueno luego tiene los focos inferiores que evidentemente eso no funciona también tenemos las toperas como estáis pudiendo ver debidamente envejecidas y bueno con el gancho universal de la escala n que es este que hace así como un gancho de esta manera cuadrado muy bonito bueno luego tenemos la parte superior con el techo que viene detallado su chimenea rejilla de ventilación foco principal tapaderas del motor vamos el envejecido también ya lo estáis observando es que está genial el que lo haya envejecido de verdad felicidades vaya pedazo de trabajo muy bonito muy bonito vale bueno pues ahí lo tenemos el foco principal tenemos también los testeros la cabina los limpiaparabrisas yo he tenido la oportunidad de ver un tractor 303 vamos de cerca vamos que me he subido y todo porque hay un tractor de maniobras que está digamos de se puede decir de monumento en Almería en la ciudad de de Tíjola en Tíjola en la antigua línea que unía Lorca con Baza vale que actualmente no funciona y que bueno pues toda la comarca de Almería del norte de Almería pues evidentemente está reclamando que se abra ese ferrocarril que unía Andalucía con Murcia y con El Levante y ojalá ojalá se pudiese llevar a cabo ese proyecto y dinamizar económicamente aquella zona que está tan despoblada todo el norte de Almería un saludo para la asociación en defensa del ferrocarril de la comarca de norte de Almería del ferrocarril de Guadís de Baza y que unía con Almendrico y con Lorca un saludo muy fuerte de aquí desde el canal que he tenido la oportunidad de hacerme la línea andando y viendo varias estaciones y de verdad me encanta bueno ojalá se pueda abrir esa línea bueno pues aquí tenemos lo que es el tractor estáis pudiendo ver que es increíble y bueno si lo dejo aquí vale lo voy a dejar ahí voy a alejar un poquito el zoom si me permitís y voy a sacar su hermano en escala H0 pero en este caso va a ser ya en su decoración de época cuarta verde con el fileteado amarillo en este caso chicos podéis ver que claro cuando tienes escala H0 y te compras el tractor de maniobra dice joder que chiquitillo es el tractor de maniobra pero es que ahora compara el tractor de maniobra con su hermano en escala N y dice bueno la escala H0 es un arma toste es un arma toste bueno pues aquí lo tenemos el de escala H0 que aquí tenéis vídeo en el canal donde hago un unboxing precisamente de este tractor de maniobra que circula también muy bien y bueno como se puede ver en la comparativa la escala N no tiene nada que envidiar a la escala H0 pero vamos en ningún detalle en ningún detalle bueno si me permitís voy un momentito a por la báscula y vamos a ver cuánto pesa el tractorcito de maniobra en escala H0 vale perdón en escala N porque el de H0 ya lo pesamos lo pesaremos otra vez pero vamos a pesar los dos bien y ya tengo aquí la báscula la voy a poner casi que no cabe en la imagen vamos a reducir un poquito el zoom muy bien y la vamos a encender y calibrar vamos a ver está a cero no hace falta calibrarla y vamos a ver cuánto pesa el tractorcito de maniobra en escala N 303 de Renfe en época 5 bueno pues apenas está en en torno a los 37 gramos vale 37-40 gramos aproximadamente los vamos a dejar aquí y ahora vamos a pesar el H0 ya que lo tengo a mano y en este caso el H0 pues fijaros lo que pesa casi 5 veces más prácticamente 4 veces y media 5 veces más ese es el peso del tractorcito wow una maravilla de tractor escala N fijaos esto es una realmente como dijo mi amigo Fabio de la asociación modular de Linares Baeza desde aquí un saludo Fabio Fabio Carrillo en este caso él dijo es que a mí me gusta la escala N fijaos como me acuerdo de algunas cosas a mí me gusta la escala N porque realmente es la auténtica miniatura y chicos realmente la escala N es la auténtica miniatura y en los tiempos actuales no tiene nada que envidiar como habéis podido ver a la escala H0 bien pues vamos a ver unas imágenes de cerquita del tractor y nos pasamos a la vía para ver con qué suavidad circula pero en este caso con corriente continua analógica 1, 2, 0, 1 1, 2 1, 1, 2 1, 2, 0, 1 2, 0, 1, 2 1, 2, 0, 1 1, 2, 0, 1 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1 y ya estamos en la vía estamos en la estación de murcia zaraiche y bueno aquí ya sabéis que en semanas anteriores he enseñado dos modelos más de escala n por un lado tenemos el tren de alta velocidad por otro lado tengo la locomotora micado y ahora le toca el turno a lo que es el tractor de maniobras pero por qué están presentes la locomotora micado y el tren de alta velocidad bueno pues si recordáis de vídeos anteriores estas versiones tanto de la locomotora de vapor como el tren de alta velocidad eran digitales y lo que voy a hacer es aquí probarlos con vosotros el tren digital con vía analógica porque bueno pues tecnológicamente y por favor esto es muy importante atención advertencia muy importante los trenes y locomotoras digitales en sistema de corriente continua analógica si funcionan ahora locomotoras o trenes analógicos en corriente digital perdón he volcado esto trenes y locomotoras en corriente continua analógica en digital no funciona no funciona y tenemos riesgo de quemar la locomotora o tren analógico por favor esto que quede muy claro que quede muy claro de acuerdo bueno pues yo tengo en casa un transformador de corriente continua analógico para bueno pues para estas ocasiones precisamente cuando no tengo decodificador disponible por ejemplo para mover un tren que me haya comprado nuevo y del cual todavía no tengo el decodificador digital pues lo que coge mi transformador de corriente analógica y así puedo mover el tren sin ningún problema de acuerdo es cierto que en analógico los trenes no tienen tanta suavidad como en digital en digital el decodificador se encarga de toda la gestión de lo que es la aceleración y la frenada del tren y por lo tanto el movimiento es tan suave que lo que hacemos es prácticamente imitar el arranque y la frenada de esos trenes tanto de vapor como de alta velocidad como eléctrico diésel etcétera bueno mi transformador es de la marca roco concretamente la referencia 10.704 y tiene un voltaje de corriente continua para locomotoras comprendido entre los 0 y los 15 voltios vale entonces en corriente continua en corriente alterna tenemos 15 voltios pero eso es para los servicios auxiliares eso que quiere decir por ejemplo para iluminar la estación farolas desvíos etcétera de hecho este es el transformador que yo utilizo para mover la placa giratoria que tengo en murcia talleres y que habéis visto aquí en este canal cuando he hecho la explotación de la maqueta punto a punto de hecho también recordaros que tengo un vídeo aquí en el canal donde hago precisamente explotación de una maqueta modular punto a punto vale bueno pues aquí lo tenemos vamos a ver ahora cómo se comporta este tractor de maniobras ya os adelanto que no es tan fino como en si fuera corriente con corriente continua digital vale y posteriormente al tractor citó de maniobras también vamos a poner en marcha tanto la locomotora micado de vapor como el tren de alta velocidad para que veáis qué comportamiento tiene ambos vehículos ferroviarios que son digitales de fábrica pero que los vamos a mover con corriente continua analógica y Gracias por ver el video. 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 las locomotoras en escala n analógico porque fijaos ahora mismo le estaba dando corriente casi casi media vuelta al regulador y no va fijaos es que yo estoy acostumbrado al digital y el digital es que es otra cosa distinta vale ahora ya no sé yo si se puede deber al tipo de transformador que yo estoy utilizando quizás los transformadores de hoy en día digamos sean mejores los que se han fabricado en los últimos años sean mejores y tengan mejor precisión para hacer arrancar las locomotoras o pararlas de manera más suave la verdad es que ya no tengo experiencia en transformadores de corriente continua analógica no tengo experiencia para saber cómo son los últimos lo que sí he tenido yo son transformadores de corriente continua analógica pero de sed de iniciación muy básico muy barato y el comportamiento tengo que deciros que ha sido se puede decir muy 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 similar vale es decir no he notado yo una diferencia que diga es abismal fijaos aquí le estoy dando muy suavecito a la rueda y muchas veces pues se me para el tren antes de antes de tiempo ahora estoy acelerando veis pero nada le estoy dando muy poquito muy le estoy dando muy suave y la locomotora se me para y se me enciende brusco entonces ya no sé si es que se debe al transformador o no lo sé o es porque en analógico se comporta esto así yo creo que hay transformadores de mejor calidad y seguramente el rendimiento sea muchísimo mejor tanto en las frenadas como en la arrancada eso vosotros los comentarios me lo vais a confirmar de acuerdo porque ahora mismo se me escapa a fecha de grabación de este vídeo se me escapa un poco el comportamiento analógico de este tipo de locomotoras tan pequeñito en escala n que se comporte así que arranque y pare de golpe bueno ya que estábamos he dicho que íbamos a probar el tren ave lo que pasa que no lo voy a probar entero sólo voy a probar lo que es la locomotora que es lo que realmente nos importa bueno pues una vez que ha quedado encarrilado la locomotora del tren ave vamos a ver qué comportamiento tiene antes lo he probado fuera de cámara y he de deciros que por ejemplo no sé si es por el efecto del decodificador o de lo que sea en este caso el tren de alta velocidad si se vean en este caso la operación es la que se ve más rápida de la que es el tren de alta velocidad y la verdad es que fijaos que arranque más progresivo tiene ya no sé si es que en el modo analógico de lo que es el tren de alta velocidad viene programado el decodificador para que la aceleración del tren sea muchísimo más lento cuando se utiliza corriente continua analógica porque vamos estoy viéndolo ahora mismo y va súper progresivamente como podéis ver acelerando fijaos le voy a dar un poquito más de velocidad y fijaos qué comportamiento tiene el tren ave en corriente continua analógica vale siendo digital de fábrica aquí es que lo he frenado yo de golpe para que no no se me salga de la vía pero lo voy a arrancar otra vez voy a acelerar hacia adelante y fijaos qué aceleración más progresiva vale fijaos que aceleración más progresiva es decir se comporta muchísimo mejor en un principio la arrancada que el tractor fijaos lo que pasa que si es verdad que llega un momento que se embala mucho bueno ahí tenemos el comportamiento del tren de alta velocidad digital en corriente continua analógica y ahora bueno decir el tema de iluminación del tren de alta velocidad solo se ilumina lo que es bueno solo se ilumina no se ilumina lo que son las luces blanca en el sentido de la marcha las rojas en un principio he visto que no se enciende cuando va marcha atrás a ver vamos a probarlo a vez a ver otra vez aquí en la cámara un momento voy a quitar lo que es la locomotora de vapor que ya la tenía encarrilada vamos a ver si se enciende las luces las luces rojas si si se encienden las luces rojas o lo confirmo se encienden las luces rojas en el sentido con de la marcha vale rojas blanca se enciende sin ningún problema ahí veis el comportamiento arranca muy suave pero luego pilla una velocidad de vértigo corre muchísimo y vamos a probar la cola ya que estamos vamos a probar la cola para ver si a la cola no motorizada se le encienden las luces si confirmamos se le enciende las luces tanto marcha alante como marcha atrás perfecto muy bien muy bien muy bien me encanta el tren ave la verdad es que me ha gustado muchísimo ahora vamos a ver la locomotora de vapor la estoy colocando en vía ahora mismo perfecto ya la tengo colocada vamos a ver qué comportamiento tiene bueno pues sin embargo la locomotora de vapor se me comporta aún siendo digital se me comporta algo más brusco yo creo que esto se tiene que deber al tipo de transformador que estoy utilizando porque a lo mejor con otro transformador más moderno porque rojo es de calidad pero quizá en una versión más moderna de de lo que es transformador de corriente seguramente se me comporte mejor bueno pues aquí vemos y es un poquito brusca aquí un poquito brusca la locomotora ya os acordáis del vídeo que hicimos viéndola como circulaba en analógico y en analógico perdón en digital y en digital iba muy bien veo que en analógico en un principio parece un poquito brusco pero seguramente esto se pueda deber al transformador pero ya digo esto es una cosa que quizá vosotros me podáis confirmar en los comentarios del vídeo vale me podéis decir no francisco yo tengo escala n analógico con corriente continua analógico y mis trenes arrancan muy suave y tengo este transformador pues quizá ahí podamos salir todos de dudas pero bueno aquí tenéis este es el comportamiento de la locomotora arnold de vapor la micado digital en circuito analógico de acuerdo ahí vemos la arrancada intento hacer siempre la arrancada y la frenada lo más suave posible pero ya veis que la frenada no es tan suave como a mí me gustaría no parece como que le entra corriente hasta que no llega un determinado valor de voltaje no echa andar vale vamos a ver vamos a darle hacia adelante intento hacerlo lo más suave posible pero pero no no se comporta tan bien como como en analógico bueno pues hasta aquí ha llegado el momento de rodaje en la estación de murcia zaraiche y hasta aquí como siempre digo el viaje de hoy espero que hayáis disfrutado muchísimo y que os hayáis flipado con el tamaño de este pequeño tractor 303 de maniobras que está espectacular a mí me ha encantado como me encanta todo hay algo que me disguste bueno chicos pues nada más os dejo toda la descripción como siempre en aquí abajito en la caja de descripción del vídeo y sin más que deciros como siempre nos vemos en el próximo viaje